Oración de la mañana, de hoy martes, 7 de noviembre del 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este nuevo día, te ofrezco mi vida y todo lo que esté por delante. Con humildad, me inclino ante ti, Dios amado, para alabarte y bendecirte, reconocer tu inmenso amor y bondad, gracias por los prodigios que has realizado en mi vida, por sostenerme firmemente para que no caiga y por darme fuerzas para afrontar mis luchas. Gracias por todas las bendiciones que me has otorgado y por las gracias que has infundido en mi corazón. Solo tú, con tu amor infinito, puedes crear una obra tan perfecta. Eres el único artista capaz de plasmar la belleza natural en los paisajes que nos rodean, regalándonos la maravillosa naturaleza. Te doy gracias porque estás siempre disponible para mí. En momentos de angustia, respondes prontamente y sales en mi defensa como un escudo protector. En este día, te pido que me acompañes, nos enseñes a perdonar, a aceptar nuestros errores y a pedir perdón. Enséñanos a ayudar a nuestros prójimos sin esperar nada a cambio y sin juzgar. Te pido que apartes de mí el odio, que mi corazón se inmune al veneno de la maldad. Que la ira y la envidia y la soberbia no dominen mi vida interior. Eres grande, mi Señor, porque me das amor incondicional, manteniéndome con vida debido a tu amor. Nada tengo que temer contigo. Eres un Dios que cumple sus promesas y quiero sentir tu presencia actuando en mi vida, ayudándome a seguir adelante. No deseo que nada ni nadie me aleje de ti. Que ninguna situación me distraiga de tus bendiciones. Que nada me desvíe del camino que he escogido, confiando en que junto a ti mi vida será mejor. Te pido un corazón más compasivo, para amar como tú amas y para servir a los demás con tu generosidad. Agradezco por este día y deseo que todas mis acciones sean de gratitud por lo que me has dado. Pido tu bendición para ser sanado por tu palabra. Te alabo por la dicha de comenzar este día, por despertar en casa junto a mi familia, disfrutando su amor y alegría. Agradezco por este nuevo día, por la oportunidad de apreciar las maravillas que has creado para mí. Solo tú conoces mis necesidades. Deseo sentir tu presencia siempre en medio de ellas. Agradezco tu perdón. Sé que eres misericordioso y perdonas todo. Comprometo mi vida a ser más fuerte, fiel y digno del amor que me das. Gracias mi Señor por tu maravillosa compañía. Por ser la inspiración de cada mañana para afrontar los desafíos. Tú eres mi fuente de alegría, esperanza y felicidad. Confío en que con tu ayuda podrás superar cada dificultad. Recibo este nuevo día, lleno de fe, confiando en tus bendiciones mi Señor. Amén. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Hechos 2, versículo 33. El éxito comienza con una mentalidad positiva al despertar. Oremos. Amado Señor, un nuevo día martes inicia y muchos de nosotros nos preguntamos qué pasará con nuestras vidas, nuestros cuerpos cansados, nuestra mente agitada, de tantos problemas, preocupaciones, Señor. Solamente de una cosa estamos seguros, que aunque no te podemos ver, bendito Padre, te podemos sentir. Sentimos y sabemos que estás junto a nosotros, protegiéndonos, dándonos enseñanzas en medio de los problemas. Te pedimos con amor, Señor, que perdones todas esas veces en donde nos olvidamos de ti por los pecados que hemos cometido. Nos sentimos arrepentidos y con el corazón en la mano. Te pedimos de nuevo que este día sea un día lleno de bendiciones, de buenas noticias para nosotros y las personas que amamos. Te pedimos muy especialmente por las personas que se encuentran en la calle, que no tienen dinero para comprar un alimento, que no tienen dinero para comprar medicamentos para su salud o la salud de las personas que aman, que no tienen un apoyo económico, emocional o sentimental en este momento que tanto lo necesitan. También te pedimos, Señor, por todos los niños del mundo, por esas criaturitas inocentes que forman parte de nuestras vidas y nos dan tanta felicidad. Por todos ellos, Señor, y por nosotros que realizamos esta oración, te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Mi querido hermano y hermana en Cristo, si te ha gustado esta oración, me ayuda mucho, me bendices. Si la compartes, le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo, yo y mi familia, estamos protegidos por la sangre de Jesucristo. Gracias por acompañarme a realizar esta oración, mi querido hermano y hermana. Mi nombre es Antonio y eso es oración para Dios. Hasta pronto que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. 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 Gracias.